Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios nos expresa su voluntad en sus mandamientos y así nos guía por el camino feliz, verdadero y vital. Su amor lo abarca todo y desea humanizarnos y transformarlo todo si lo dejamos. Recordemos cada día que los dos mandamientos esenciales que realmente nos renuevan y alegran y que sintetizan a todos los demás son amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y al prójimo como nosotros mismos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama continuamente a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este miércoles, tercer miércoles del tiempo de cuaresma. Vamos a pedir humildemente al Señor que nos siga sensibilizando en este camino de conversión. Le pedimos perdón humildemente. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga siempre misericordia de cada uno de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Te pedimos, Padre, que aleccionados por la observancia guaresmal y alimentados con el pan de tu palabra, por la penitencia nos entreguemos a ti de todo corazón y perseveremos unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 glorifica al señor jerusalén envía su mensaje a la tierra su palabra corre velozmente reparte la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza glorifica al señor jerusalén revela su palabra a jacob sus preceptos y mandatos a israel a ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer sus mandamientos glorifica al señor jerusalén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor jesús dijo a sus discípulos no piensen que vine para abolir la ley o los profetas yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento les aseguro que no quedará ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra el que no cumplan más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos en cambio el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos aquí entonces el señor una vez más nos está llamando al cumplimiento al cumplimiento es decir al escuchar al entender saber cuál es el pedido de dios para que nosotros podamos ser felices o mejor dicho cuál es la hoja de ruta ya de bonamandio por la palabra pedido y gato ya de japona pese a pese con el japona hoy buena ella lleva porque ya de yarago en el cual en el de en el de cuadro la tapé se ha movido a que ven en donde ve la rico por una jaja para que te puedas realizar puede hacer una persona satisfecha de vos mismo de todo lo que estás realizando y cómo estás caminando verdad y entonces el señor nos dice recuerden que yo no vine aquí con una novedad extrema yo no vine dice a borrar nada de lo que ya está escrito en latana clara torah nebikin ketubin pentateuco ahora proféticos sapienciales es decir en la biblia hebrea nada no se está diciendo a través de esta hoja de ruta a través de sus mandamientos de sus leyes este es el camino para que ustedes se realicen este es el camino para que ustedes sean felices para que vivan como comunidad comprometidos y hagan el camino de salvación no vine para abolir la ley o los profetas torah nebikin la lluvia en la lluvia en la lluvia en nada nada novedoso sino que lo novedoso es que ustedes lo cumplan se esfuercen se comprometan y que viven que vivan algo más porque nos dice que no quedará ninguna y ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra y nos insiste a algo más todavía el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos pero entonces queridos hermanos a qué estamos apuntando y estamos apuntando en síntesis al amor estamos apuntando a amar a dios como dice amar a dios sobre todas las cosas primer mandamiento de di coñan de upea llevo ereco es como vamos a amar a dios sobre todas las cosas queridos hermanos en qué consiste el amar a dios sobre todas las cosas porque menes están ya o moina mañana y vemos muy rígate como amar a dios y te amo diosito te amo mañana las nubes mañana el cielo ando 10 a cuenta pero no de nada me viene a peña de llaro de esa cande a través de ese niño de la calle de ese enfermo es indígena de esa persona que te necesita de esa persona que quiere dialogar contigo de esa mamá de esa abuela de ese abandonado de ese que es despreciado de esa persona que se está esforzando que está luchando que quiere cambiar de leyes a cuay de la andea viene añáhan de yapú a llevar y entonces no vemos a un dios tan cercano a un dios incarnis a un dios encarnado recuerden queridos hermanos que nosotros en este tiempo de cuaresma lo que estamos haciendo es un camino de purificación es un camino de sensibilización a que vayan de para que niña a nadie ando a nadie vaya a esa nama y sepa peña de llara oñe muy bien de donde no debes oye ureña deje yña de nave a ver dónde ven en mañana me que naceréja añadir de mi que naceré entonces esto significa que ni una sola y ni una sola coma de la ley quedarás sin cumplirse porque aquí se nos relata en el fondo en el fondo el amor se sintetiza de nuevo entonces queridos hermanos todo esto en el amor vaya al juro añe tete venían de llara haya ejecuta haya ya pota venían de llara oyer ureña de la añe tete a llevaña de ella ya posee lo que y por quiero vivirlo quiero mostrarlo quiero sentirlo y eso es lo que quiero entonces señor darte en mis hermanos es entonces fe y obra se dan cuenta fe y obras muéstrame tu fe sin obras que yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras nos dirá justamente el apóstol santiago así es que pidamos hoy en esta eucaristía recordemos que el señor nos ha hablado a través de su palabra nos ha dejado todo lo importante es amar aferrarnos verdad a esto que el señor nos pide amar por eso amar hay que amar porque solamente cuando amamos después somos capaces también de cumplir y de vivir sus mandamientos queridos hermanos presentemos ante el señor nuestras intenciones a cada intención respondemos señor danos un corazón arrepentido señor danos un corazón arrepentido por nuestra patria para que surjan ciudadanos capaces con espíritu de generosidad y defensores del bien común oremos al señor señor danos un corazón arrepentido por los que viven bajo violencias para que encuentren caminos de respeto y de amor a su propia vida oremos al señor señor danos un corazón arrepentido por todos nosotros para que la gracia de dios nos ayude a ser capaces de perdonar y rezar por nuestros enemigos oremos al señor señor oremos al señor señor danos un corazón arrepentido dios papá bueno escucha todas estas intenciones que te presentamos por jesucristo nuestro señor amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oración con la ofrenda de estos dones recibe señor las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a quienes celebramos tus misterios por jesucristo nuestro señor amén amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos cantando santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Dios nuestro, santifica a quienes alimentaste con este pan del cielo y haz que, libres de todo pecado, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos, que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme, trasmare, te llename de paz. Madre María, Madre, 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 Madre. Madre María, Madre, Madre. Madre María, Madre, Madre, Madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.